Y debido al caos que está generando la tercera ola de contagios, todo el estado de Chihuahua pasó a la fase naranja, generando así indignación entre los comerciantes que tendrán que cerrar otra vez. Roberto Delgado nos presenta aquí el informe. Autoridades de salud en Chihuahua manifestaron su preocupación ante el desbordamiento de contagios y el marcado aumento de muertes en varias ciudades del estado. Por tal razón, se decidió ampliar las restricciones, aparte de las que ya se habían anunciado, con los dos supercierres los fines de semana. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, restaurantes y restaurantes-bars no tenían horario de restricción. Ya hemos visto que el comportamiento ha sido nada adecuado en algunos establecimientos. Están cerrando muy tarde. Ante este anuncio, uno de los sectores que ha sido más afectado desde hace ya más de un año han sido los bares y centros nocturnos que reaccionaron ante las nuevas prohibiciones. Ser nuestra fuente de ingresos para nuestros hijos, para nuestros nietos, pagar nuestra luz, el agua y todo eso. No se me hace justo que todos los lugares, casinos, restaurantes, yo sé que también tienen que trabajar. El acuerdo había sido que íbamos a trabajar todos parejos. No es justo si dicen que los números están muy altos, los hospitales llenos. Yo creo que lo justo es que hubiera todo mundo cerrado para todo mundo, para que se controlara todo esto. Los bares no somos los de un punto de infección como dicen ellos. Vayan a la segunda, vayan a los ESMAR, vayan a todos lados, a los cines, vayan a los casinos. Estamos llenos. No es justo que nosotros estemos aquí batallando nomás por eso. Nosotros vamos a ir y nos vamos a parar en cada uno y nos vamos a cerrar. ¿Por qué no nos cierran? También tienen que ser cerrado. Reducir la crisis de salud.